En mi época me acuerdo que jugábamos con un jueguito que se llamaba Mesapong. En la televisión salían dos palitos que subían y bajaban. En cambio ahora, mi hijo, por ejemplo, tiene tres años. Y juega con unos controles que, no sé, necesitas por lo menos como ocho dedos en cada mano para poder jugar con él. Porque los niños ya no son como antes. Nueva Lala Desarrollo.